Hola, hola mi corazón, ¿cómo estás? Bienvenido a otro video de ASMR Vuelvo a repetir este video porque hace ya varias semanas hice un video hablando así, en voz bajita, con mi voz real Y les ha gustado mucho y me ha escrito mucho en Instagram y me ha enviado muchos mensajes pidiéndome que volviera a repetir un video con mi voz normal O un sos poke Así que espero sea de tu agrado Hazme saber si te gustaría más videos así, habladitos de esta manera También en pasado hice un video que les gustó mucho, donde cambiaba el tono de la voz Que iba de sos poke a susurros, de susurros a sos poke Y bueno, quisiera saber qué prefieres O prefieres los videitos clásicos de susurros y basta El típico Bueno, ustedes ya saben que a mí me encanta traer de vez en cuando cosas diferentes al canal Todo sea por complacerlos y relajarlos Hoy vine con una atención personal súper rica Y mientras tanto podemos conversar acerca de las cosas que nos están pasando Por ejemplo, ¿cómo estás? Yo mientras tanto te doy siempre Gracias enorme por permitirme entrar todos los días En tus noches, en la intimidad De tu hogar, de tu cama, de tu habitación Y dejar que yo sea parte de ellas Gracias enormemente Los adoro Yo he tenido unos días súper, súper difícil Bueno, el que me sigue en Instagram sabe más o menos que me tuve que hacer una prueba de COVID Y en realidad hice varias pruebas de COVID en diferentes días Porque pareciera que todas mis amigas Todas las personas que frecuento constantemente se enfermaron de COVID Increíblemente yo aún resisto Sigo siendo negativa Y estoy muy feliz por eso Esperemos continúe así Debería repetir la prueba hoy o mañana Para mayor seguridad Visto Que la última vez que tuve un contacto con un positivo Fue el jueves pasado Así que bueno Esperemos Crucemos los dedos Cruce los dedos Envíenme buenas energías En los comentarios Con los deditos cruzados Para que no me suceda nada Ok Dicho esto Yo espero que tú les estés pasando mejor Y más tranquila O tranquila En estos días Bueno, aquí en Europa Entre COVID Y La situación con Ucrania y Rusia Pues como que No terminamos de estar tranquilos Pero bueno Yo igualmente he venido a relajarte Y a tratar de dar lo mejor de mí Para consentirte O al menos eso espero de transmitirte Mientras tanto Mientras tanto te presento esto Que sería un masajeador Puedes masajearte el rostro El cuerpo Lo que desees Así que yo he venido a masajearte Chupi 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 Tiki Amasajear tus orejitas Amasajear, amasajear, amasajear Me viene como espontaneo susurrar la costumbre, ¿no? Bueno, yo solo espero que te esté gustando Y te estés relajando Clinistible Tio Tio Sonido Ustedes tienen que saber una cosa Y es que En esta casa Hay Cientos de masalladores Que he comprado A lo largo De este canal Y Nunca he usado uno Porque siempre Tengo como miedo de perderlo O de ensuciarlo Y no poder usarlo en el canal A pesar de que siempre me digo Bueno este nuevo masallador Después que hago el videito lo uso A ver que tal Nunca, nunca los uso Tarde o temprano lo tendré que hacer El problema principal es que yo soy Muy, muy, muy desordenada Ya les he dicho en pasado Que yo siempre mantengo mi habitación En orden creativo Para no decir un desastre Entonces Si yo cambio las cosas Que uso para el canal de puesto Ya luego no las consigo Se pierden Y pareciera que mi casa Traga Todas las cosas Que No se donde terminan Pero Yo creo que mi casa Tiene como Una otra dimensión Paralela Tal vez detrás Del Del mueble De la sala O debajo de la cama Donde Las cosas Simplemente Desaparecen Ok Yo no se Si eso también Le pasa A alguien mas Si es así Díganmelo Para ser que no estoy sola Pero si Prácticamente En mi casa Hay una dimensión paralela Donde terminan No se Todas las cosas Que nunca mas Vuelven A aparecer Por ejemplo Las cucharillas De casa Osea Como se pueden perder Los cubiertos De la casa Yo no tengo Ni idea Como desaparece Pero desaparece De la noche A la mañana Como cuando Metes a lavar Las medias En la lavadora Y siempre Salen varias medias Sin el paro Osea Eso es solo a mi Para mi también Mi lavadora Tiene otra dimensión Paralela Donde terminan Todas las medias Porque siempre Las tengo impares Osea Yo Por favor A mí me sabe Que no estoy sola Si a alguien mas Le pasa Hágame compañía Y díganmelo Pero Esa es mi situación En mi hogar Y es el motivo Por el cual No uso los masajeadores Tengo miedo De que apenas use uno El multiverso Se lo trague Y no vuelva a aparecer Más nunca Y no solo me pasa Con los masajeadores De casa Sino con todas Las cosas Divertidas Y cuchis Que compro Para el canal Y que pudiera usar Y que sería Como El paraíso De cualquier mujer Y que no uso Nunca Porque yo sé Que apenas lo use O apenas lo mueva De su lugar No va a volver a aparecer ¿Quién conmigo? Ok Vamos a cambiar El trigger Mientras tanto Tengo Aquí un gotero Que yo adoro Yo adoro Este sonidito Me encanta No sé a quien más Le gusta Yo lo adoro Y esto es Compré Un ¿Ves? Por ejemplo Esta no la he usado Nunca En mi Porque tengo Tengo miedo Que cuando yo me lo lleve A mi baño Para usarlo Va a desaparecer Para siempre Y no volverá A hacer un video Con él Prácticamente Es un aceite Facial Un aceite Facial Para dormir Sleep ¿Ves? Un aceite Facial Vegano Y sirve Precisamente Para Masajear La carita Antes De dormir O cuando Sabes Cuando hacemos Esa Ducha A la noche Antes de acostarnos Y queremos Relajarnos Te da un Rico Aroma A la banda Ok Pasajamos Así Perfecto Perfecto Trata de sentir El toco El toque De mis dedos En tu cara Trata de sentir Como pasan Las yemas De mis dedos Por tu cara Por tu cara Por tu carita Toco 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 Tu carita Toco 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 Tu carita Trata de sentir El aroma El aroma El perfume El perfume De la banda Que llegue Y envuelva Todos tus sentidos Todos Todos Tus sentidos Trata de sentir Como pasan Delicadamente Mis manitos Por tu cara Las yemas De mis dedos Que hacen Toquecitos Ligeros En Tus Cachetitos Toquecitos Ligeros Toquecitos Ligeros En tu cara En tu cara Para relajarte Para relajarte Para consentirte Para consentirte Para consentirte Para relajarte Para relajarte Toco 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 Tu carita Todo está bien todo está bien tu amiga Sasha está aquí para relajarte para relajarte para consentirte y todo 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 está bien todo está bien siente como pasa el aceite el aceite en tu cara el aceite en tu cara para relajarte para relajarte el aceite el aceite en tu cara un masaje un masaje un masaje para relajarte para ti para para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti aceite, aceite para ti, masajito para ti muy bien ahora, si me permites quiero quitarme un momentito estos guantes que entre otras cosas es parte de mi camilla que amo y adoro este top es uno de mis preferidos no veo la hora de que llegue el verano aquí en Roma para usarlo y salir con él por el momento creo que lo he usado solo aquí para hacer los videos porque me gusta mucho como se ve no sé si ustedes también a ver, déjenme revisar aquí una cosa sí, perfecto porque el registrador estoy usando el Zoom H6 tiene solo una rayita de batería eso quiere decir que se puede descargar en cualquier momento y muchas personas youtubers o smr artists que pueden estar viendo este video saben que es muy muy usual que algo salga malo en el video no se registró el audio no se registró el video se apagó la luz y no me di cuenta la tarjetita de memoria la tarjetita de memoria y bueno es siempre una tristeza traje esto me encanta como huele no sientes el olor sientes el perfume es aceite de coco aceite de coco aceite de coco aceite de coco 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 me encanta es uno de mis preferidos en absoluto al menos este en particular tiene un olor súper delicioso y se sembra una cremita toda pastosa toda dura pero ves sembra como cera ¿no? voy a cerrarlo sembra como una sustancia toda pastosita pero apenas las masajeas un poquito las manos ves se convierte en o agarra su verdadera contextura su verdadera contextura que es precisamente aceite ven como brillan mis manos tienen un aroma arritmido siente lo percibes el olor a coco es divino es divino actualmente toda tu habitación huele a coco a coco toda toda tu habitación huele a coco y hay un rico perfume que te embriaga que te relaja y que te hace sentir espectacular te estás relajando al máximo relajada 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 ahora voy a pasar esta aceitita de coco por tu cuerpo sobre todo por tus bracitos y por tus manitas y voy a masajear voy a hacer esto un movimiento circular con mi dedo pulgar en tus manos siente como va toda la tensión te sientes super bien te estás relajando mucho y te estás quedando super 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 termina madre mía estás disfrutando este masajito en las manos cierra tus ojitos concéntrate en mi voz y en el sonido del masaje en tus manos y disfruta sobre todo del olor del perfume a coco que hay en toda tu habitación ok perfecto para terminar voy a hacerte un masaje capilar voy a pasar con este masajeador que de verdad que es divino se hace esto así y que rico es super super rico me encanta y adivine lo uso solo cuando hago los videos porque tengo miedo que desaparezca ok no dejarme toda despinada dicho que toda despinada pero valió la pena estás listo para quedar despinado o despinado yo voy a pasar con movimientos circulares en tu cuero cabelludo y voy chupi 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 paso con el masajeador por todo tu cabello por todo tu cabello por todo tu cabello estoy masajeando tu cuero cabelludo chupi 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 cierra los ojos cierra tus ojos cierra tus ojos y siente como pasa el masajeador despacio lentamente suavemente por tu cuero cabello disfruta disfruta de este masaje y quédate dormido 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 muy bien mi corazón precioso Esta ha sido la atención personal Con mi voz real que he traído para ti Como siempre, aún me sorprenden Muchísimo los mensajes En Instagram cuando subo una historia Que me dicen, ah, tu voz suena muy diferente O cuando haces un video Porque me causó Mucha curiosidad que muchos de ustedes Aún no conocen mi voz real Pues bueno, espero que te haya gustado Te envío un súper Beso Un súper abrazo Y nos vemos en un próximo video De ASMR Donde Susurros Así que no te asustes Si no te ha gustado este video Al próximo Será un videito susurrando Para ti Un beso enorme Y nos vemos en un próximo video Chao, chao